En Jalisco cada hora son diagnosticadas al menos tres personas con diabetes, un problema de salud que va a la alza trayendo consigo graves complicaciones. En el marco del Día de la Educación en Diabetes, especialistas señalan que ante la falta de una cultura preventiva, la enfermedad tiene un retraso de cinco años de diagnóstico, aunado de que los pacientes evitan seguir al pie de la letra las indicaciones médicas, señaló el jefe de medicina preventiva de la Secretaría de Salud Jalisco, Alberto Ocampo Chavarría. Estamos llegando cinco años tarde por un patrón cultural en relación a que la gente no va a revisarse, no va a checar sus niveles de glucosa y recordemos como hipertensión arterial, diabetes son enfermedades silenciosas que en muchas de las ocasiones no dan ningún signo ni síntoma. Otro de los aspectos también importantes es de que por no llevar un control de forma adecuada a utilizar insulina como parte del tratamiento importante en el control, pues la gente muchas veces lo omite porque también no le da ningún dato, ningún síntoma y esto por consciente la calidad de vida pues va demeritando a las personas. Se estima que cuatro de cada diez personas con diabetes mellitus no ha asistido nunca a un programa de educación, a pesar de ser útil para el control. Por su parte, el titular del Instituto de Diabetología, Gilberto Mauricio Leguizamo, indicó que ante el aumento de la población infantil con sobrepeso y obesidad, se ha duplicado del año 2000 al año 2012 los casos de diabetes. Al respecto, habla sobre los padecimientos que se presentan de no tener un control de la enfermedad. Estamos hablando de lo que es la retinopatía diabética, las alteraciones a nivel de ojos, la nefropatía diabética, las alteraciones a nivel de riñones y la neuropatía diabética, que serían las complicaciones más frecuentes, pero hay que señalar por el mal control de las cifras de glucosa, por el mal control de la diabetes. Una persona con diabetes con un buen control prácticamente no tiene la posibilidad de presentar estas complicaciones. Los especialistas en salud señalan que el factor detonador para el desarrollo de enfermedades crónica degenerativa es la obesidad y sobrepeso. Por ello, la importancia de realizar un estudio clínico general para identificar a tiempo diabetes, hipertensión y elevación de triglicéridos, además de seguir el tratamiento indicado. En el sector salud estatal son diagnosticados 32.000 casos nuevos al año y fallecen 5.300, mientras que a nivel nacional asciende a 400.000 nuevos diagnósticos y 80.000 defunciones. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.